¿Y qué comía el hombre de Neandertal? La alimentación de los Neandertales, las presas más habituales de los Neandertales eran ungulados, mamíferos placentarios de talla mediana y talla grande, como ciervos, caballos y uros. Por este motivo, tradicionalmente se les había atribuido una dieta especializada en el consumo de estos animales. Además, ¿qué habilidades desarrolló el hombre de Neandertal? En las últimas décadas se aceptó que los Neandertales tenían una serie de habilidades como la de hacer ciertas manifestaciones simbólicas en cuevas, que al principio solo se atribuían al Homo Sapiens, y ahora un nuevo estudio suma una última. Al parecer, esta especie de Homo Sapiens era capaz de bucear. ¡Increíble!